Bienvenidos a Mindefensa en el Congreso, un espacio institucional para informarle a los colombianos sobre el avance de la agenda en seguridad y defensa en el Congreso de la República. Comencemos. En el segundo semestre de 2023, el Ministerio de Defensa presentó un proyecto de acto legislativo y un proyecto de ley que tenían como propósito fortalecer el bienestar de los uniformados de la Fuerza Pública. El proyecto de acto legislativo 008 de 2023 buscó brindarle seguridad jurídica al reconocimiento y pago de la Mesada 14 para la Fuerza Pública. El proyecto ya fue aprobado en primera vuelta por el Congreso. Esta reforma constitucional deberá continuar su paso por el legislativo en el primer semestre de 2024. La Mesada 14 lo que hace es reconocer este esfuerzo de nuestros miembros de la Fuerza Pública que han dado todo por nuestro país y mantener condiciones de dignidad. Es un gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Defensa con otras entidades como el Ministerio de Hacienda para que finalmente se logre dar seguridad jurídica a esa disposición. El proyecto de ley 109 de 2023, presentado el pasado 8 de agosto, tiene como propósito mejorar y dignificar las condiciones de prestación del servicio militar, aumentar la bonificación hasta en un salario mínimo mensual vigente de manera progresiva y otorgar estímulos educativos de empleabilidad a quienes prestan el servicio militar. Este proyecto ya fue aprobado en su primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara. Se espera que finalice en el primer periodo de sesiones y se convierta en ley de la República. Las audiencias públicas y los debates de control político son otros espacios de participación y rendición de cuentas de la cartera de defensa, en los que los parlamentarios debaten de manera abierta para pedirle explicaciones al ministro o sus altos funcionarios sobre sus actuaciones durante el desarrollo de sus responsabilidades constitucionales y legales. En el segundo semestre de 2023, el Ministerio de Defensa participó en 18 debates de control político y 21 audiencias públicas en el Congreso de la República. Los principales temas que se trataron fueron seguridad y riesgos electorales, delitos de alto impacto, ejecución presupuestal y profesionalización de la fuerza pública, entre otros. En estos espacios participativos, el ministro Iván Velásquez y altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional presentaron en diferentes ocasiones los avances y logros en materia de seguridad para los comicios regionales en el marco del Plan Democracia 2023. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento en las capacidades y este gobierno, lo que no había hecho ningún gobierno anterior, no obstante que desde por lo menos el 2005, el sistema integral de defensa ya se había diseñado que en el 2012 se habían definido necesidades específicas que se plantearon para la adquisición de parte del Estado. Este gobierno, en diciembre del año pasado, dio cumplimiento a todos estos requerimientos que por los estudios, digo que desde el 2005 y concretados más específicamente en el 2012, habían realizado las Fuerzas Militares, autorizó y se realizaron todas las adquisiciones indispensables. El broche de oro en el Congreso para el sector defensa fue la aprobación por unanimidad en el Senado de la República de 32 ascensos de la Fuerza Pública, cuatro oficiales de la Policía Nacional y 28 oficiales de las Fuerzas Militares, entre ellos 12 del Ejército Nacional, 11 de la Armada y 5 de la Fuerza Aeroespacial. En este selecto grupo de oficiales de insignia, destacamos a la Coronel Franci Ayala Sánchez del Ejército Nacional, que ascendió al grado de Brigadier General, y a la Capitán de Navío Beatriz Elena García Restrepo de la Armada de Colombia, que ascendió al grado de Contraalmirante, la primera mujer de esta fuerza en alcanzar este destacado reconocimiento. El Gobierno del Cambio sigue trabajando por la seguridad humana y la tranquilidad de todas y todos los colombianos. Esto fue mi indefensa en el Congreso. Hasta la próxima.